En este tutorial les voy a enseñar como exportar su logo de CorelDRAW hasta Cinema 4D en formato Illustrator para eso vamos a crear un nuevo documento aceptar y bueno yo voy a hacer un logo sencillo para que ustedes se den cuenta mas o menos como esta voy a poner mi nombre y vamos a cambiar la fuente de letra lo hacemos grande y nos vamos a envoltura de ahi a efecto ya se lo hará mas detallado vamos a poner unas lineas le quitamos esto duplicamos con control C pegamos con control D damos la vuelta lo movemos y hacemos una estrella también le quitamos la linea y yo lo voy a dejar así solamente para enseñarles como exportar estas partes no se necesita hacer nada simplemente si se exporta pero la letra si le damos clic derecho y le tenemos que dar a convertir en curvas si ustedes no le dan convertir en curvas no va a servir en cinema asi que asi que le damos le damos y nos damos archivo exportar lo voy a guardar en mis documentos pongo 1A Laker ilustrator y aquí tiene que tener este formato Adobe Illustrator lo abren y lo seleccionan y le dan exportar yo lo tengo en el 8 no lo muevo nada y le doy a aceptar y ya se exporto ahora abrimos el cinema 4D vamos a file abrir buscamos donde lo guardamos yo lo guardo en mis documentos aquí está le damos clic y abrir ok y si se dan cuenta ya lo tenemos abrimos conectar subimos borramos y ponemos truth y lo hacemos si se dan cuenta ya está ya está para acá sin necesidad de ir a photoshop para hacerlo para mandarlo para ilustrator directamente de coreldraw cualquier logo que ustedes hagan se exporta bueno eso es todo espero que les sirva este pequeño tutorial y nos vemos para la próxima